¡Suscríbete al canal! Yo no sabía que Claudina estaba durmiendo acá Y escuchó accidentalmente razón Por la cual pasó lo que pasó ¿Cómo le vas a decir a Luján que pasaste la noche con Azahí? Le hiciste quedar pésimo Bueno, por lo menos no te hice quedar pésimo a vos Agradece que si mentí Mentí para que vos en este momento no tengas que salir corriendo A contratar al trucho de farsa para que te haga el divorcio ¡No! 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 Yo necesito, ahora que estamos los tres Que no hay nadie Necesito que me digas la verdad Yo te prometo que si a vos te pasa algo con Azahí Yo los dejo libres y me voy Y los dejo en paz para que sean felices Pero necesito que me digas ¿Qué te pasa con Azahí, Lucas? Luján, te estoy escuchando Quiero que me digas qué es lo que te pasa Luján, no me parece que sea el lugar para... No me estás contestando ¡No, no! ¡Basta! ¡Basta! ¡Luján! ¡Basta! ¡Ya está! ¡Ya se casó con vos! Y... Y no pasó nada No pasó nada de nada Y si me quedé con Lucas Es porque estaba triste Estaba muy triste porque vos estabas presa Es verdad Sí, y... Y ya está Ya está, te ama a vos Y yo quiero estar con Nacho Quiero estar bien con Nacho Por favor, Luján Olvídate de mí Está con tu marido Y olvídate de mí para siempre Azahí Mi amor, por favor Dejemos a Azahí afuera de esto De una vez por todas Basta, te pido perdón Te prometo que no va a volver a pasar Ninguna situación equivocada Pero por favor, perdóname Por ayudarme a sacarme lo fantasma Es mi amor No tengas miedo No tengas miedo Yo estoy con vos Yo estoy con vos Yo estoy con vos Te amo Te amo mucho Lo que me parece, Cris, en estos momentos Clos se vuelve loquita No entiende nada Se pone ciega y no escucha Se pone loca Tira otro No, vamos Vamos, vamos Se van los tres juntos ¿Qué haces? ¿Qué haces? No ve lo que hago Cierro la puerta con llave Y me guardo en la llave No, no Nada Mirá Ya mismo sacás la llave de ahí Y abrís la puerta y te vas No hasta que no hablemos vos y yo Que yo no tengo nada que hablar con vos No quiero ni hablarte Ni escucharte Porque sos un traidor Sos un tipo A ver, decirte de cuarta No, de quinta Es ser gentilosa Sos de décima categoría En el traicionarme Con la mona cumbiancha Bajá un cambio ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? ¿Qué estoy diciendo? ¿Vos qué estás diciendo? ¿Vos qué estás diciendo? ¿Vos me traicionaste con azaí? ¿Voy a ser tan grasa? No 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 me voy a ir de acá Si querés que me vaya Vas a tener que sacar las llaves Por tus propios medios Porque yo de acá no me muevo Hasta que no aclaremos este asunto ¿Está claro? A ver ¿Podremos algún día caminar juntos Por la calle Tomado de la mano Mi dulce pomona? Muy linda imagen Escuche esta A ver Sé que usted Sí Es mi amor final Sí El amor que el destino Me tenía reservado Para el final de mis días Muy buena doctor Muy buena Usted más que abogado Debería haber sido escritor ¿Qué digo escritor? Poeta doctor Poeta Bueno Mis cosas escribí también Polio se escribió Polio 14 años Venite Tengo otra Tengo otra A ver Los días sin usted Pomona Son vacíos Mi vida sin usted Pomona Es un hastío Pregunta como dice Por lo menos esa es mi experiencia No sé usted A mí también Me fue bastante bien Perdón Perdón Qué duro La señora Amanda Nos está esperando en el comedor Sí Sí señor Ahí va ¿Se reía? Experiencia de cada uno ¿Puedo decir algo? Por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se está nervioso? No sé qué No, son cosas Personales Guayena ¿Qué pasa? Nada Estoy escribiendo Una carta de amor El señor Benite Me está ayudando Porque yo soy abogado Y no soy muy duro En estas cosas Es simplemente eso Perdón La señora Amanda Lo llama con mucha urgencia Ah, sí, sí Vamos, doctor Vamos Es personal Usted es un caballero, ¿no? Pero eso es un caballero Usted no confía en mí Sí Pero los caballeros Tienen mala memoria ¿Cómo le va? Bien ¿Y eso? ¿Esto? No, no lo va a creer Farsa está enamorado Sí, parece que con Benite Le estaba escribiendo Una carta de amor A la chica en cuestión Bueno, eso espero que Que se ponga contento Y le cambie Esa cara de tránsfuga Que tiene Mi querida Pomona Mucho me ha costado animarme A todo esto que siento por usted Pero creo que ambos Nos merecemos la felicidad No, 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 no Te quiero escuchar nada No quiero escuchar tus explicaciones Porque eso es un grasa asqueroso Abrí esa puerta Y andate Escuchame que te tengo que explicar Cómo fueron las cosas ¿Qué me vas a explicar? Te voy a explicar Yo mentí Mentí, es verdad que mentí Pero a ver Te mentí a vos Y le mentí a todos Para ayudar a Lucas Yo no pasé la noche con Azai ¿Eh? El que pasó la noche con Azai Fue Lucas ¿Ah? ¿Viste? Ah, qué dúo de piratas Los hermanos Lienares, ¿eh? Qué barba No, mirá Si Lucy se entera Porque se va a enterar Porque yo voy a cantar todo Y yo voy a cantar todo Y se separa de tu hermano Por la culpa de esa mona Yo a la mona esa La mato, te juro Pero para un poco No le vas a contar nada a Lucy Porque lo conozco a mi hermano Y como es Él le va a contar todo Y dejále en pasas ahí ¿Por qué le tenés tanto odio? ¿Qué te hizo? Abrí la puerta Abrí la puerta No, hasta que no me digas Que ya está todo aclarado Está todo aclarado Abrí la puerta Bueno Ah, ¿qué ves? Va ¿Sí? Ah, Lucy Sí ¿Mi hermano? Se fue al colegio Ah, eh Toma Gracias Ay, Lucy Siento mucha pena por vos Te juro Te separaste Me enteré de todo Ah ¿Pero cómo se te ocurre Que me voy a separar de Lucas? No No Y qué sé yo No sé Bueno, al menos Me imagino La verdad es que han toado Las cuarenta A la buena cumbia Ella me cantó Las cuarenta a mí ¿What? Sí, así como lo escuchás Yo no puedo creer Toqué fondo Así de simple Me puso los puntos Delante de Lucas Me estás tomando Este pelo Se viene con todo, eh Se viene con todo Es un torbellino No para Se queda con tu nombre Con tu casa Con la mitad de tu herencia Con la mitad de mi herencia ¿Tu mitad de qué? De la partecita del donativo Que me hizo Amanda Por ayudarla estos meses Momento En silencio A ver ¿Vos no te estarás aprovechando De toda esta situación caótica Para querer robarme mi platita, no? No, porque digo Una cosa es que quieras Un milloncito Simbólico Y otra muy distinta Es que me quieras Arruinar Y compartir mi herencia Pero no ¿Clo? ¿Qué estás diciendo? Ah Ah, bueno No sé Estoy medio paranoica Antita Estoy enojada Porque toda la culpa Toda la culpa De todo, todo el mundo Siempre tiene azaí Si el señor Linares Se pedía con la señora Linares Quiero la culpa de azaí Estoy pudrida ¡Pudrida! Bueno, ¿tambinaste? Sí ¿Y eso? Eso es lo que siento por vos Me encantó lo que le dijiste a Lucas Y a Luján, ¿sabías? Es que es lo que siento Bueno, pero está buenísimo Que se lo dejaste bien clarito Sí, para que no molesten más Sobre todo eso Que no nos moleste nadie más Y una cosa No Es un beso Me encanta Ah Ay, perdón Perdón, perdón Que los interrumpa Necesito hablar urgente Con vos azaí No puedo esperar Que llegue la noche ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sucedió una catástrofe ¿Una catástrofe? Sí, eso mismo No ¿Me la puedo llevar a un momento? Sí Sí Vamos ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Qué vergüenza Cómo están estas paredes Le falta pintura ¡Comona! ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, horrible Lo que pasó ¿Qué? ¿La abuelita Amanda? No, la abuelita Amanda Está de la maría Ay, ¿por qué? Por favor, ¿qué? No es en casa, no Es conmigo ¿Vos te acordás Que yo recibía cartas? Sí Y yo que pensaba Que eran de Goyena Sí No eran de Goyena ¿Y de quién? Eran de otro hombre ¿Quién? De Farsa Farsa ¿Pero no estaba enamorada Niña Claudín? Sí, pero ahora está enamorada De mí Porque es un mujeriego No, pero no me gusta Farsa Prefiero Goyena ¿Cómo? Mirá, mí también Yo prefiero Goyena Pero Goyena es casada ¿Cómo? ¿Para esto vino? Sí, vine porque se lo tenía Que contar a alguien Estaba explotando De desesperación Y necesitaba hablar con vos ¿Cómo? ¿Y te gusta Farsa? No No Me va a gustar Es horrible Es horrible Además es inmoral Es medio sinvergüenza Yo lo veo y me da como Ganas de rascarme De rascarme Sí, a mí también No, pero ¿sabes qué tiene que hacer? Tiene que hablar con Farsa Tiene que decir toda la verdad Porque pobre Por más que sea horrible Horrible Que tenga ganas de rascar Y todo eso Él no puede romper el corazón Tiene que decirlo Pero a mí me hubiese gustado Hablar con Goyena ¿Y sí? Yo me había hecho tantas ilusiones Es feo que te rotan las ilusiones Es horrible Es horrible ¿Y vos cómo estás con Fichito? Bien ¿Bien? Sí ¿Ya le presentaste a tus padres? Ay, Pomo, ya conoce a mis papás Ah, pero bueno Pero oficialmente En mi época era así Los padres de ella Conocían a los padres de él Y oficialmente Se presentaban ustedes como novios ¿Sí? Claro ¿Pero cómo llegó esto A usted, Manuel? Bueno, accidentalmente Cuando lo llevaron preso Tuve que averiguar Sobre su patrimonio Por el tema de la fianza Bueno, me di cuenta Que estaba en bancarrota Amanda ¿Pero cómo puede ser? Si mi sobrina Recibió una herencia Muy importante De parte de mi hermano Pero parece que perdió Gran parte de su capital Con el novio que tenía Que era el broker Que le manejaba las finanzas ¿Qué horror? Sí, parece que hizo malas inversiones Y imagínese después Con el tema de la crisis mundial Bueno, la dejaron sin un centavo Pero nunca me dijo nada Jamás me pidió un centavo Sí, me imagino Bueno, qué sé yo Sentirse avergonzada No sé, mamá Pero seguramente Siempre fue una muchacha Muy independiente Ha tenido una muy buena vida Sé cómo la han criado Yo me imagino Que debe estar sufriendo mucho Por eso Sí, sí Bueno, pero por alguna razón Vino a vivir a esta casa Pero claro Pero yo que soy ciega, yo ¿Cómo no me doy cuenta De las cosas? Jamás le pregunté nada Siempre ocupada Por lo que piensa Por lo que hace Por lo que deja de hacer Claudín Y ella acá Conviviendo conmigo Yo no notando nada Y sufriendo en silencio ¿Cómo puede ser? ¿Y entonces? Bien ¿Quedó todo bien? Sí, quedó todo bien ¿No sabés cómo nos habló Azaí, a Luján y a mí? Nos habló de una manera Que nunca la había escuchado Con una madurez Pero bueno, ya está, viejo Ya está, ya está Ya me casé con Luján Ahora tengo que pensar en ella Dejar de pensar en Azaí Y sacármela de la cabeza Como sea Está bien Pobre Azaí Igual me da un poquito de pena Porque Mirá Entre lo que le pasa con vos Ni hablar del cambio de hábitat Que te lo regalo Esto del padre Trucho Que le apareció Pobrecito No tiene ni un segundo de paz ¿Qué pensás? Nada, estoy pensando en Azaí Voy, pero ¿Ves cómo sos? Yo no te entiendo Recién dijiste No voy a pensar más en Azaí Te pregunto ¿Qué pensás? Pensás en Azaí Después soy yo el que te molesta Con el tema de Azaí Estoy pensando en algo Que vos dijiste con respecto a Azaí ¿Qué dije? Si el tipo este Que decía que era padre de Azaí Es un trucho Y no es el padre de Azaí Claro Entonces toma fuerza de nuevo La teoría de que Azaí No es hija de los Benítez Claro ¿Y qué pensás? ¿Qué vas a hacer? No, por ahora nada Pero algo quiero hacer Bueno, hagas nada O hagas lo que hagas Tené cuidado Porque el ciruján Te vuelve a escuchar Hablando de Azaí Te va a mandar a los abogados Bueno, me voy Ya se me hace tarde Por favor, no me pidas eso No, por favor, Nacho ¿Cómo la dices que es así? ¿Para qué? Para oficializar 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 el noviazgo Hay que hacer eso Es así, por favor Pero no te enojes Pero tu papá es un poco real Y no quiero tener mucho contacto con él Please Ay, pero una cena No es tanto una cena ¿Pero vos qué te pensás? ¿Que nosotros vamos a estar mejor Porque cenamos con tus padres? Sí, porque es un rito Y es muy importante los ritos ¡Ah! Mirá lo que dice A mí me gustan mucho, mucho los ritos Bueno, si a vos te haces feliz Cenamos con tus padres ¿Te parece bien? Sí ¡Ay, gracias! No, no, no me despedines Ay, bueno, bueno, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Qué coqueto que es Che, ¿cómo anda todo? Bien Porque vamos a oficializar el noviazgo ¿A oficializar? Eso, eso, eso Ay, qué bueno, qué bueno Ay, me voy a olvidar de tu Sí Me parece re bien En serio, hasta me parece Súper, súper copado ¡Tiple! ¿Y esta es en Little Park? Sí Ay, sí Y esta es en Brujas Y esta es en Roma Qué viajada Ay, sí Y esta soy yo de bebita Ay, yo puedo Sí Ah, hermosa No mientas Pero sí, tenía las mismas piernas que ahora Qué alta que estás Sí Vos sos lindo Vos, hermosa vos A ver ¿Esta es la mamá de Tadín? Sí, esa es la mamá de Claudín ¿No se parece mucho a ella? No A mí me parece que sí Yo la conocí Tienen los mismos gestos, ¿eh? Son bastante parecidas Sí Abrimos los regalos, mi amor Si no tenemos más lugar Donde poner regalos acá Sí, te puedo asegurar que invento lugar Pero lo vamos a acomodar todo Vas a ver ¿Qué te pasa? Estás raro vos A ver, ¿qué tengo? ¿Cara mala? ¿Cómo se da cara? Sí, no sé No, como no ¿Qué pasa? Amanda es ¿Hola? Amanda ¿Sí? Sí, sí, estamos muy bien, Amanda A la noche, sí ¿Pero por qué pasó algo? Ajá ¿Seguro? Bueno Bueno, sí Vamos a ir para la mansión Quédate tranquilo Bueno Sí, sí, sí Beso, chao ¿Qué dijo? Que quiere hablar conmigo ¿Te dijo de qué? No, pero espero que no sea nada grave Nunca soñé un amor igual Te acercaste y me perdiste Enséñame a vivir No, pero espero que no sea nada grave No, pero espero que no sea nada grave No, pero espero que no sea nada grave Gracias por ver el video.